Ese ratito de un sano compartir a lo que es el sobrino, al nieto, al vecinito. Y yo me identifico con todos esos niños porque yo quisiera tener a mis nietos aquí jugando en la playa y eso. Sin embargo, papá Dios no me regalan mis tres nietos. Papá Dios me regaló hoy 147 participantes. La historia, hace 34 años, se le ocurrió hacer algo para los niños y ahí comenzamos. Comenzamos un torneo con 20 niños, 30 niños y era maravilloso. Hemos seguido evolucionando y cambiando y en los últimos, qué sé yo, 30 años yo creo, hemos estado trabajando con esto. Y ya pues tenemos torneos, hemos pedido torneos de 240 niños, 146 niños el día de hoy. Yo creo que la bendición más grande es lograr eso y tener segundas generaciones pescando hoy en día. Vamos a comenzar ya mismo. El año que viene. 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 La gente está bien reparoso, así que hay que tener cuidado con reparación. La piedra, la piedra, la piedra, la piedra, la piedra, la piedra, ¿verdad? Hay una estación de mensajes, hay uno y medio de los comerciales. Hay otra, el de espina, allá abajo. Por favor, cuando van a los peces, si no hay nadie, ya va a llevarse a los peces. Se le va a ponerse un hombre en el pleno, para decidir en el pleno, para tener una categoría. Y esos peces se van a soltar en kilos. Gente, son las 4 y 12, ¿nos podemos ir? Y gracias por venir. Todo va a salir. Aquí a la derecha, ya está la fila para recorrer los carretes y la carnada. Y vamos a comenzar a pensar. Aquí tenemos dos áreas de pesaje. Dos áreas de pesaje. Esta es una pegada a nuestros amigos, compañeros, pescadores comerciales. Y la segunda es la curva de los playa 1, para que no tengan que estar en el mundo. Federico lunarBeat. Y la segunda es la exempla. Y la segunda es la quarters de los que les danza. Y la segunda es la gran cantidad. Y la segunda es la gran cantidad. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!